Hola Alan, buenos días, preguntarte, más allá de los tres rivales que van a enfrentar en este cierre, ustedes, el grupo, tú en lo personal, están tranquilos, satisfechos por cómo viene jugando el equipo, es decir, ¿les va a alcanzar para una buena posición y posterior liguilla? ¿O consideran que todavía le falta mucho por mejorar y corregir al equipo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Nosotros somos un equipo que siempre trabaja para mejorar, independientemente del resultado, sea bueno, sea malo, sea intermedio, nosotros siempre trabajamos para mejorar. Sí hemos tenido una seguida de partidos con buenos resultados, con resultados importantes que nos han hecho escalar posiciones en la tabla, que nos han hecho meternos por ahí ya en zona de clasificación, pero pues como ya te lo dije, ¿no? Yo creo que cada entrenamiento, cada día tratamos de seguir mejorando, por ahí el último partido nos quedamos con un sabor amargo, ahí por ahí una jugada de último minuto en el que pudimos haber conseguido otros tres puntos y seguir con esa racha, pero bueno, así es el fútbol y nosotros tenemos que seguir con la misma línea. Nosotros tenemos que, y estamos convencidos de que el partido que viene vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguir los tres puntos y tratar de escalar lo más posible en la tabla para quedar de la mejor manera ubicados al final, en la zona final. Buen día, Alan. ¿Qué tal? Buen día. Oye, ya hablabas de los puntos que se dejaron ir con Pachuca, estos dos, por decirlo de alguna manera. ¿Esto los obliga a refrendar primero un triunfo o a sacar un triunfo contra San Luis y luego recuperar el León, una cancha muy complicada, ¿no? Así es, yo creo que cada día y cada fin de semana, cada partido que nosotros disputamos, ya sea de local o de visitantes, estamos obligados a ir por los tres puntos. Lo que pasa después, yo creo que ya son cosas circunstanciales que puede o no pasar en el fútbol, pero sí, efectivamente, yo creo que ese sabor amargo que nos quedamos de este último partido, sí nos queda como con un poquito de espinita para podernosla sacar el próximo partido y tener como, como quien dice, un extra para poder ir más convencidos todavía de lo que ya estamos para sacar esos tres puntos. Buenos días, Alan, Lauro Villegas. Alan, ¿cómo valoras el torneo? ¿Cómo lo calificarías teniendo en cuenta que se inició de manera, pero, titubeante y sin duda alguna han mejorado demasiado? ¿Y cómo está el equipo de cara a esta recta final y cómo se siente Alan Cervantes en todo lo que ha pasado? Gracias. Sí, claro. Yo creo que sí fue un inicio un poco complicado, ¿no? Como ya bien lo mencionabas, pero como ya lo dije anteriormente, este es un equipo que siempre ha trabajado, que siempre ha estado convencido de lo que quiere. Las cosas pueden pasar en el fútbol, los resultados a veces son circunstanciales, ¿no? El último de la tabla le puede ganar el primero, etc., etc. Entonces, nosotros siempre hemos estado convencidos de lo que queremos, de la idea del profesor, de nuestra calidad, de nuestro trabajo en equipo. Entonces, eso es lo que yo creo que nos ha sacado avantes. Hemos venido mejorando, obviamente, considerablemente con el paso del tiempo, pero es por el mismo convencimiento y trabajo del día a día. Entonces, yo creo que ahorita nos encontramos en un muy buen momento. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que cerrar de la mejor manera posible en lo personal. Creo que también empecé, yo creo que un poco de más a menos. Por ahí tuve una falta de participación en dos, tres partidos. Pero bueno, te digo, son cosas que a veces pasan en el fútbol y uno tiene que adaptarse, uno tiene que seguir trabajando con la misma humildad, con la misma entrega. Afortunadamente, las cosas se me dan para que vuelva otra vez al cuadro titular y creo que me siento muy bien, cada vez me siento mejor para este cierre del torneo. Y bueno, como te digo, vamos partido a partido, ahorita pensando en fin de semana, que es San Luis, y ya posteriormente pensaremos en el rival que sigue y así nos iremos yendo hasta la fase o recta final del torneo, buscando conseguir, obviamente, y siempre pensando en el campeonato. Gracias, buen día para todos los compañeros, buen día Alan. Buen día. Ya en este cierre del torneo, para ustedes es calificar en cualquier lugar para estar en esta liguilla, o si importa el lugar para estar mejor posicionado y recibir en casa. Pero lo más importante para ustedes es entrar a la liguilla, no importa el lugar, pero refrender ese lugar que tienen ahorita para estar en la liguilla. Sí, claro, yo creo que lo más importante es, obviamente, entrar a la liguilla, no a la zona de clasificación, pero siempre teniendo en cuenta y trabajando para, como bien lo dijiste, tener una mejor posición en la tabla, poder recibir de local y terminar el torneo de la mejor manera, porque eso al final del día te va a dar confianza, te va a dar confianza, te va a dar seguridad, te va a dar una localidad tal vez en casa, te puede dar muchas cosas a favor. Entonces, sí, obviamente es importante el clasificar sea como sea, pero sí nosotros siempre teniendo como objetivo clasificar de la mejor manera posible, cerrando de la mejor manera posible el torneo, y aún así te digo, para conseguir ese cierto tipo de ventajas que nos podrían beneficiar al final de los partidos. Buen día, Alan. Bueno, en torno a cuanto al regreso a la afición, yo quería preguntarte, si crees que es importante el que regrese la gente, o ves más conveniente el seguir jugando así, más que nada ustedes y en su gente. Sí, yo creo que el público, la gente, yo creo que siempre es importante en un estadio, es una parte motivacional, es una parte que también pesa, en nuestro caso siendo locales, entonces yo creo que sí sería importante que pudiese regresar la gente, ojalá así sea, pero independientemente de ello, nosotros siempre jugamos con la misma mentalidad, con la misma entrega, te digo, ojalá que se pueda regresar, ojalá que puedan regresar, sería un extra, algo, una parte muy importante para nosotros, una parte fundamental, yo creo que el fútbol no tiene el mismo sazón sin público, pero bueno, yo creo que eso ya lo determinarán las autoridades correspondientes, nosotros tenemos que seguir trabajando, y si se llegará a regresar el público, pues qué mejor, ya tendríamos una motivación todavía extra a todas las que ya tenemos, para dar lo mejor de nosotros y cerrar de la mejor manera posible. Cerramos, ¿qué te equivocas? Buenos días Alan, saludos a todos mis compañeros, Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Alan, hace unas semanas tú comentabas precisamente en este espacio, de la necesidad de calificar entre los primeros cuatro lugares de esta tabla general en este Guardianes, pero también comentabas tú que si se calificaba en la refresca, pues sería un fracaso para ustedes, ¿sigues pensando de esta manera, en esta situación actualmente? Sí, claro, digo, mi pensamiento no ha cambiado, ¿no? La mentalidad de nosotros siempre ha sido la misma, siempre es por eso que hemos venido mejorando considerablemente, ya que la mentalidad siempre ha sido mejorar, ganar, seguir consiguiendo puntos que nos lleven a escalar posiciones. Como ya lo comentaba también, sí, yo creo que sería de alguna manera, si se le podría decir entre comillas, un fracaso, porque realmente en torno a los pasados no calificaríamos si calificamos del noveno para abajo, pero realmente ahorita es pasar, es clasificar sí o sí, no sea como sea. Yo creo que eso es lo importante, ya lo vimos en tornos pasados, ¿no? Por ahí Monterrey calificó de último lugar, quedó campeón, entonces yo creo que así es el fútbol, entonces hay que aprovecharlo, hay que meternos en clasificación. Yo estoy seguro que vamos a tener un excelente cierre de torneo, vamos a escalar posiciones, no va a ser efectivamente un fracaso, vamos a calificar entre los primeros ocho, como se venía manejando, porque conozco al grupo, sé que está convencido, conozco la idea del profesor, sé que todos estamos convencidos, y bueno, entonces vamos a ir seguramente por los puntos que nos quedan, conseguiremos una mejor posición y de ahí para adelante. Gracias.